Para preparar nuestro aceite de achiote, usted va a conseguir estas semillitas en el supermercado, en el lado de los condimentos. Quizás las había visto antes, pero no sabía para qué era. Son de color rojo y duritas. También vamos a necesitar aceite, el que usted tenga, el que usted maneje, al que a usted le guste más, que si es de aguacate, que si es extra virgen, no se me preocupe, el que usted maneja en su cocina le va a servir. Hay dos formas de prepararlo. El primero es agregar aceite y una cucharadita de achiote. Tapamos y dejamos que las semillitas suelten todo su color y sabor. La segunda, que es la que yo utilizo, es... En una sartén a fuego muy bajito vamos a poner aceite. Lo dejamos calentar un poquito. Cuando esté tibiecito vamos a agregar las semillas. Y lo vamos a ir revolviendo suavecito, constantemente, a temperatura muy bajita. Ay, niñas, que el aceite no se puede calentar porque es malo. Listo, le enseñé las dos opciones. Usted toma la mejor decisión. Aquí podemos ver cómo el aceite ya cambió de color. Dejamos que se enfríe y lo envasamos en una botellita de vidrio sin las semillitas. Envasamos. Listo el aceite ha echotado. Así les debe quedar. Bendiciones.